Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente al canal, soy Gustavo Polanco. Continuando con el tutorial de plumas con acuarela, hoy vamos a pintar un guacamayo. Una vez tenemos listo el boceto previo dibujado con un lápiz claro, procedemos a aplicar las primeras capas de pigmento. En este caso cubriré toda la superficie de lo que serían las plumas rojas del guacamayo. Para ello diluí la pintura lo suficiente para que quede un tono muy muy sutil. Evidentemente cuando se seque va a quedar rosado, pero como ya sabemos vamos saturando el color mediante la superposición de capas. La idea es aplicar el color reservando las áreas de las plumas blancas alrededor del ojo del guacamayo. Mientras la primera capa se seca, con un tono gris muy sutil y desaturado, vamos a acentuar algunas sombras y a marcar la textura de esas plumas blancas alrededor del ojo. Cuando se haya secado la primera capa de rojo, vamos a agregar una segunda capa resaltando algunos detalles. Para ello estoy utilizando el mismo tono rojo carmesí, pero esta vez le apliqué menos cantidad de agua. Al igual que en el ejercicio de los cabellos humanos, estas áreas reservadas con el color de la base, en este caso rosado, nos dará la sensación de brillo que se refleja en las plumas. En este caso específico del guacamayo, imaginemos que estamos tratando de peinarle las plumas al guacamayo hacia atrás, desde el pico hacia la parte superior de la cabeza y luego el resto del cuerpo y las alas. A pesar de estar usando un pincel lo suficientemente grueso, aplico estos trazos solo con la punta del pincel. De esta manera puedo hacer un trazo muy sutil y si quiero un trazo mucho más grueso, solo tengo que presionar un poco más el pincel contra el papel, liberando también mayor carga de pintura. Por ahora haré algunas manchas rojas simulando las capas de plumas unas encima de otras. Para el pico comenzaré con una capa muy sutil y diluida de violeta. Y utilizando la técnica húmeda aprovecho para mezclarlo con unos toques ligeros de azul. Para el pico comenzaré con 12 años... Y hasta la punta de un pico. O Alaskem Abre Gtan Mientras el pico se seca voy a agregar una capa de amarillo encima del plumaje rojo del guacamayo Esto hará que resalten las plumas y le dará un tono más vibrante Recuerden, para este paso las capas de rojo deben estar completamente secas Por el contrario, en el área debajo del pico estoy agregando agua limpia humedeciendo la superficie Para luego mezclarlo con algunos tonos de violetas y azul ultramarino También algunas pinceladas de rojo para ir saturando el plumaje En cuanto todo esté secado por completo, vamos entonces a aplicar algunos detalles para separar cada una de las plumas superpuestas Para ello estoy utilizando el color rojo carmesí con muy poca agua y mezclado solo con un toque de morado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para oscurecer y definir ciertas áreas del pico hice una mezcla de marrón con azul ultramarino y violeta Como verán, esta mezcla resulta en un tono bastante oscuro que nos sirve para delinear y oscurecer Pero sin manchar el pigmento y sin utilizar el color negro Con este mismo tono retocamos los contornos de las plumas blancas Así como también la pupila y el contorno de los ojos del guacamay ¡Suscríbete al canal! Para acentuarse En ciertas áreas del pico vamos a hacer una mezcla de morado con azul ultramarino ligeramente diluida Recordemos que el éxito en nuestros proyectos con aguarela va a depender siempre del dominio que tengamos sobre el uso del agua Con la misma mezcla de morado, azul ultramarino y marrón Vamos a seguir resaltando los detalles y a separar cada una de las plumas Como verán, estoy usando otro pincel mucho más delgado y con solo la punta hago trazos para marcar algunas divisiones entre cada una de las capas de plumas En este caso la mezcla debe estar lo suficientemente diluida para que se marquen las diferentes capas que están previamente colocadas Pero lo suficientemente puras para que sea visible la separación entre cada una de las capas de plumas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí les muestro como siempre el resultado final de nuestro proyecto del día de hoy pintando una guacamaya con aguarelas Llegando así al final del tutorial del día de hoy Recuerda, si te gustó dale like, compártelo y no olvides suscribirte si no lo has hecho Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo al canal Déjame tus preguntas, dudas y sugerencias en los comentarios los cuales aprecio muchísimo Y si quieres conocer más sobre mi trabajo artístico visita mi perfil en Instagram y TikTok con el usuario arroba polanco art studio Nos vemos en una próxima ocasión